Buenos días. Yo por una parte plantear que vamos a apoyar esa proposición de ley, aunque el punto 3 creemos que debiera de alguna manera o no lo vamos a apoyar estrictamente como está, porque no nos parece que sea adecuado el que se vuelvan a traer cuestiones que ya se han traído. De otra cosa es que no estén publicadas en el boletín, que tendrían que estar publicadas. No solo basta con traerlos y demás, sino publicarlas en el boletín. Y además, yo creo que lo más importante de lo que falta es las fichas financieras que acompañan a cada uno de los planes y la temporalización de los planes. Esa ha sido una petición que de alguna manera le tendríamos que trasladar al Gobierno que cuando nos presente un plan en cualquiera de las materias, en este caso en educación, estuviera acompañado de las fichas financieras. Discrepo de la exposición de motivos. Es decir, usted hace una exposición de motivos que desde mi punto de vista yo no la comparto, porque vamos a ver, mitifica hasta cierto punto, eleva a nivel casi de categoría la cuestión de pactar. Y los pactos, los que hemos hecho en este país y en Canarias concretamente, en educación, si nos remitimos a alguno de ellos, yo recuerdo ser firmante de un pacto con el señor Rubano y le pusimos una condición, que es que antes de diciembre, cuando se aprobaron los presupuestos en aquel pacto de calidad de la educación, se planteara la ficha financiera. Como no vino la ficha financiera, pues nos retiramos nuestra firma del pacto. Y eso nos ha pasado en otras circunstancias. El pacto último que se ha dado a nivel de Estado, el intento de pacto fallido al final de la educación, pues bueno, es que es difícil que se pacte cuando hay sectores que siguen primando el negocio de la educación, como una cuestión fundamental, que siga derivándose, sin edíe, dinero público para el negocio de la educación. Es difícil pactar a veces con gente que sigue manteniendo que la escuela pública y la enseñanza sea una plataforma de adoctrinamiento, o que, digamos, las relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica tengan en la escuela, pues, un reflejo clarísimo y preeminente cuando los centros educativos debieran ser destinados a la ciencia y no a las creencias, en todo caso, estudiarlas como un motivo más bien atípico y particular. Por tanto, lo que planteamos respecto a esta cuestión del proyecto, de la proposición de ley que usted tiene, es que hiciéramos la votación separada, porque la tercera cuestión, lo que plantearíamos sería que hubiera una ficha financiera y un tiempo de cada plan planteado para que el Parlamento pudiera hacer un seguimiento y una labor de control como nos corresponde. Y decirle, finalmente, que en estos pactos que he nombrado son el producto siempre de la correlación de fuerza, ¿sabes? Cuando hay un sector de la sociedad que quiere pactar con otro que está en el poder, o hay fuerza suficiente en el sector de la sociedad respecto a ese pacto, o si no, lo que hay es una claudicación. Muchas gracias, señor Marcos.